Mauro Díaz, Daniela Fiel Aventura, completando el recorrido de 14 kilómetros. Felicidades. José Enrique Pedro Miguel y José Manuel Afonso. Ariadne Rodríguez, Mercedes Remedios y Catalina Gelis. Catalina Gelis Pérez. ¿Vamos, subo usted al tercer cajón? Al tercero, al tercero. Al tercero. Mercedes, cámbiate de sitio, cámbiate de sitio, Mercedes. El tuyo es un poquito más alto. Cristian Castro, Joaquín Rocha, José Manuel Barreto, Alberto Rodríguez, Jofre Acosta y Solvay Born que llegan a línea de meta. Y mientras vamos haciendo el llamamiento a Madaif Risto y a María Llorena Montoya. En el podio, un señor femenino, Madaif y María Llorena Montoya. Se vayan acercando por aquí. Pedro Armas, finisher en 14 kilómetros. ¡Aplausos para nuestra categoría máster! 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 Gracias. 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 Espera, espera. Toma. Toma. ¡Ay, porro! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Cállate! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, idiota! Bueno, muchísimas gracias a todos. ¡Felicidades! 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 ¡Bien, campeones! ¡Bien! 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 ¡Bien, campeones! ¡Bien! 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 Bueno, ahí está ya miento. Se duro. ¿Qué pasó? ¿Tres foto? ¡Gracias!